hola amigos otra vez un vídeo de desempaquetado y esta vez tenemos este modem router vamos a desempaquetarlo y ver si podemos hacer de una vez la configuración para can tv en venezuela rueda el vídeo bueno me trajo un pequeño cuchillo de la sala desempaquetado vamos a buscar la parte de abrirlo de lado esto fue una necesidad de última ola ya que mi modem se dañó y tocó hacer una compra inmediata en la tienda más cercana y me ofrecieron este modem router de 300 megabit de pelín vamos a tratar de ver el modelo el modelo es td-w89619 lo que no se nota muy bien allí y vamos a ver que nos trae bueno como siempre trae sus manuales propagandas ahora te pelín supongo yo que han cambiado el logo porque describiendo han llegado últimos unos modelos que ya traen este logo de la marca te pelín una guía rápida en inglés en inglés y en español en francés pero por lo menos está en español garantía guía de otros modelos tenemos el galón de filtro filtro de sello transformador que es un más chiquito tenemos un pascor para conectarlo del modem a la pc y tenemos dos cables para teléfono y el aparato como tal muy bonito nunca por el video se ve lo bonito de la carcasa del plástico pero es muy bonito trae cuatro puertos cableado el puerto de la teléfono el botón de encendido la entrada del transformador y tenemos un botón de reset y un botón ya les voy a especificar para activar y desactivar el wifi ok y bueno vamos a tratar de hacer la configuración respectiva prueba y prueba conectamos el filtro ADSL y al filtro ADSL el cable que vamos a conectar al modem o sea de la línea telefónica filtrada por la parte ADSL ok si logramos distinguir allí aquí es la entrada para el teléfono y esta es la parte filtrada de ADSL ok conectamos el transformador a la tensión eléctrica ok y habiendo conectado el cable el PASCOR a la PC ¿verdad? podemos conectarlo en cualquiera de los cuatro puertos que trae lo voy a colocar lo voy a colocar en este lado conectamos el cable que viene del filtro ADSL conectamos el cable del transformador y hacemos el encendido y nos dirigimos a la PC para hacer la programación respectiva vamos a red botón derecho propiedades en el caso que tengo Windows 7 voy a darle configurar perdón aquí cambiar configuración el adaptor con el sistema de área local por botón derecho podemos darle estado detalles aquí podemos saber si ya nuestra computadora esta conectada con el router porque tiene una IP que nos esta dando el mismo modem router en este caso podemos ir directamente a un explorador en el explorador escribimos la IP del router que es 192.168.192.168.1.1 le damos enter nos va a pedir el username o usuario y el password clave esto cuando viene de fábrica normalmente el username y el password es el mismo como admin de administrador en minúscula loggeamos que lo guardan ok aquí nos da una bienvenida le damos siguiente aquí podemos configurar de una vez el país para la zona horaria en caso de Caracas osea Caracas ya en la zona horaria cambio ya no es 4.30 sino 4 horas podríamos configurarlo como con el de Canadá pero normalmente vamos a hacerlo por ahora con carácter siguiente la ciudad osea el país perdón Venezuela y a ella trae una pre configuración para otros modelos de Tepelin en este caso esta es la configuración que debe usarse IP dinámica BPI 0 BCI 33 la conexión tipo de conexión lo dejamos tal cual le damos siguiente podemos cambiar el nombre de de lo que va a ser nuestro wifi ¿verdad? vamos a colocar prueba podemos asignarle ya una clave a nuestro wifi recomiendo esta última ¿verdad? con este tipo de encriptación podemos colocar la clave prueba damos siguiente me dio un error me dio un error me dio un error porque es muy corto vamos a poner prueba 0 a 1 siguiente esta vez si me lo acepto grabamos dice que debemos esperar 10 segundos me imagino que es que va a reiniciar el el model y aquí ya tenemos la configuración interna 5c quisiéramos hacer alguna o algún otro cambio eso significa que en cualquier momento ya nosotros deberíamos empezar a recibir un internet ok vamos a ver la configuración ok vamos a ver la configuración vamos a avanzar de hecho si ya aquí nos está marcando que tenemos con nuestro hermano vamos a abrir una página cualquiera bueno y en nuestro equipo celular vamos a abrir una página cualquiera vamos a abrir una página cualquiera vamos a abrir una página cualquiera configuramos el wifi y aquí tenemos Goeva escribimos Goeva 0 1 conectamos y listo navegando y tenemos nuestra conexión así que más que probado imposible y bueno amigos míos espero que les haya gustado el vídeo de hoy que le den manito arriba dedito arriba perdón suscríbete dale a la campanita y será hasta un próximo vídeo hasta luego gracias